Un eclipse del sol que se podrá observar como total a través de Estados Unidos, por eso ha habido muchas noticias acerca de eso. Pero otras personas pueden verlo con un eclipse parcial del sol, que quiere decir que se tapa un poquito. No tenemos la perspectiva correcta para que se tape completo. Pero hay que aprovechar todas las oportunidades, así que estamos aquí hoy para que las personas puedan apreciar este eclipse parcial del sol. Personas que somos parte del Círculo Astrofísico de Puerto Rico, que somos profesores de la Universidad de Puerto Rico, estudiantes graduados y subgraduados, que estamos trabajando en investigación en astrofísica. Pero también nos interesa compartir con la comunidad el conocimiento de esta ciencia que es tan atractiva. Así que hacemos actividades con la comunidad y esta es la participación de nuestra hoy.